No más el Pilar Pedro Donde mi novidad vivía En la casa de su tía No más el Pilar Pedro Donde nadie me quería Por lo pobre que vivía Tu ojito se derrumbó Hoy todo se parió Los que te escuchan decían Y tanto que me querían Mirenme donde quedó Ahora todo es muy bonito Y estamos muy parejitos Y hasta hoy puedo decir Que los veo más bajito Música Hoy todo se parió Hoy todo se parió Mirenme lo que quedó Música Ahora todo es muy bonito Música 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 Música